Esta noche tenemos el placer de presentarles Historias para recordar, un documental de una de las figuras más imprescindibles de la televisión y del cine, Chicho Ibañez Serrador, nombre clave en el mundo audiovisual, maestro de muchos jóvenes cineastas. Mi contribución no es otra que el trasladar aquí lo que yo había aprendido allí. Y claro, me adjudicaron todas esas cosas nuevas. Qué listo es este chico, qué cosas nuevas trae. Yo no traje nada nuevo, yo me limité a hacer lo que había aprendido. Autor de programas legendarios como Historias para no dormir, Mis terrores favoritos, Un, Dos, Tres, Guacu, Guacu, Hablemos de sexo o El semáforo. Chicho es, ha sido y será, un genio malcriado. Siempre es muy perfeccionista y sabe que las cosas las puede hacer mejor. El más cruel, el más exigente, el más terrible, el más ácido de mis críticos, soy yo mismo. Director de tan solo dos películas de terror, pero ambas de culto, La residencia y Quién puede matar a un niño. A los que amamos el cine de terror, yo creo que le debemos muchísimo, sobre todo como maestro, como profesor, como introductor a un género. Con solo dos películas consiguiera el estatus que ha conseguido como director de cine. Realmente, todos siempre hemos echado un poco en falta que Chicho no hiciera más películas, porque los dos ejemplos que tiene son extraordinarios. Sobre Chicho hablan hoy, además de sus hijos, muchos de los que han trabajado con él, como Maida Gómez-Kem, Pepe Villuela, Silvia Marzó o Manuel Galeana. También directores a los que ha inspirado, como Alex de la Iglesia o Juan Antonio Bayona. Es un gran maestro de la televisión, a quien yo quiero como si fuera mi hermano mayor. Marca una página brillante de la historia de la televisión en España. El gran maestro de todos los tiempos. También vamos a ver entrevistas con Chicho a lo largo de toda su trayectoria y escenas de sus principales programas, series y películas. A esos críticos injustos les recuerdo que como realizador, tengo cuerda para rato. Buenas noches. Gracias por la atención que habéis puesto en las cosas que yo he hecho. Hola, ¿qué tal? ¿Aquí estamos con usted otra vez? Chicho, otra vez en Televisión Española, otra vez en Prado del Rey, otra vez en un estudio como este, en el que has estado durante muchas, muchas horas. ¿Qué sientes? ¿Qué siento? Pues una cantidad tan grande de recuerdos a que empezaron los primeros programas míos que el público aceptó con una sonrisa y me permitió seguir durante muchos años. Chicho es, ha sido y será, un genio malcriado. Chicho daño senador es un animal único. Uno de los mejores realizadores, directores que yo he conocido. Es de los que lleva la palabra maestro por méritos propios. Es un gran maestro de la televisión, a quien yo quiero como si fuera mi hermano mayor. Un pura raza, un pura sangre, un caballo ganador, un campeón olímpico televisivo y un provocador de emociones. Es un referente, es un clásico, es uno de los más grandes directores que ha habido en este país. Tiene una varita mágica que te toca y hacemos todos artistas. Nos enseñó a amar el cine de terror. Marca una página brillante de la historia de la televisión en España. El gran maestro de todos los tiempos. El gran maestro de la televisión en España. Yo aún guardo uno de esos álbumes que se les regala a los bebés recién nacidos y entonces en esas páginas mamá escribía, me escribía cosas, yo era un niño, un bebé y entonces me pedía perdón por llevar la vida que llevaba mi padre y ella porque eran épocas muy duras de cómicos. Yo era un niño muy triste porque padecí una enfermedad que se llama púrpura hemorrágica que es parecida a la hemofilia, entonces no podía jugar al fútbol, en los recreos yo no podía salir, me tenía que quedar en clase y eso fue creando un ser que asimiló que nunca podía ser nada. Eso llevó lógicamente a una especie de complejo de inferioridad muy grande y a encontrar amigos en los libros y a leer mucho, mucho, mucho desde muy pequeño. Entonces me hice una especie de autopsicoanálisis y comprendí que o yo vencía esa timidez o que el mundo se me comía y fue un día a ver a mi madre, bueno me desperté y le dije oye mamá que me voy mañana al Cairo. Entonces mi madre que era una mujer muy inteligente me miró y me dice me parece muy bien, intuyó lo que me pasaba, que ten cuidado de cruzar la calle y allí me quedé en Egipto una larga temporada viviendo de muchas cosas. Mi madre fue, mis padres se separaron cuando yo tenía 4 o 5 años y mi madre tuvo que hacer de madre y de padre al mismo tiempo, nunca fue una madre tierna, ni de besitos, ni de caricias. Fue una madre autoritaria, seca, inteligentemente seca, que me fue formando sin que yo me diera cuenta de ella. Después de morir, tres días después, por debajo de la puerta, me pusieron una carta. Yo la abrí y era una carta de mi madre que empezaba diciendo, nene siempre te he dicho que soy mejor actriz que tú, yo sé que me voy a morir. Entonces me daba una larga, larga, larguísima serie de consejos para la vida y terminaba diciendo, recuerda que siempre en tu vida todo debe parecerte un milagro. Que tengas suerte, mamá. El teatro es mi origen, el teatro es mi escuela, el teatro es mi universidad. El teatro son mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. En teatro aprendí todo lo que luego he aplicado a televisión o al cine. Mi madre hizo una cosa muy buena que es hacerme aprender la carrera desde abajo. He sido acomodador, he sido taquillero, he sido electricista, maquinista, he sido regidor, he sido de todo el teatro. La tradición por el mundo del teatro de Chicho, pues se remonta a 1800. Entonces, imaginaros, por vía paterna, por vía de Narciso Ibañez Menta, su padre, Narciso Ibañez Cotanda, y su abuela, Consuelo Menta Ágreda, tenían una compañía de variedades. En España, en 1920, se fueron a Argentina, donde Narciso Ibañez Menta tuvo un tremendo éxito con el nombre de Narcisín. Su madre, Pepita Serrador, también pertenecía a un linaje de actores valencianos y catalanes que habían triunfado, sobre todo en el cono sur. Y claro, Chicho desde pequeño se crió entre bambalinas, o sea, se crió encima de un escenario. Pues sí, el teatro indudablemente ha influido mucho, pero luego fui descubriendo que lo que más me atraía era primero escribir y luego dirigir, por lo que me he convertido hoy en día en lo que podríamos llamar un autor que dirige o un autor que realiza. Y a Chicho le encanta jugar, le encanta probar a la gente, le encanta hasta dónde puede llegar. Mi padre volvió en el teatro en el 2001 con Aprobado en Castilla. Yo nunca le había visto y sé que él era uno de sus sueños que sus hijos le viesen por primera vez en teatro, que ya que fueron sus orígenes de toda su carrera laboral. Hace años que el doctor Bustey no me pregunta nada, ni yo he querido hablarle de estas novedades. ¿Sabes por qué? Porque si le hablase ese viejo estúpido pensaría que empeorado y empezaría otra vez con interrogatorios absurdos y con inyecciones. Y como actor, ¿qué me ha enseñado? Que encima de un escenario no puedes hacer camelo, no puedes mentir. El público lo nota siempre. El público lo nota todo. Y el respeto, que es el mismo respeto que él ha trasladado al espectador que está en casa, en su sofá. Es para quien trabajamos. Es quien paga la entrada. Es quien te deja que tú sigas trabajando en esta profesión. Si perdemos ese respeto, ese amor, ese cariño hacia la gente, lo perdemos todo. El comienzo de Checho en Argentina es bastante singular, porque yo creo que él tiene la suerte de poder entrar a trabajar en televisión bastante joven, apenas tiene 22 años, y él va a entrar de la mano de su padre, Narciso Ibañez Menta. En este momento, Narciso Ibañez Menta es una de las personalidades del ámbito de la cultura más importante de Argentina. Es un actor bastante conocido y director también teatral. Entonces ellos establecen esta especie de relación de colaboración, de forma que Narciso Ibañez Menta se encarga de la dirección artística de los programas, la relación con los actores, la selección de temas, y Narciso Ibañez Serrador se va a encargar de los guiones y del apartado que podemos decir más de realización. ¿Usted qué? ¿Usted quería? No, perdone, señor, esta carta es para... Así que tú eres el hijo menor de mi hermana Marta, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que se había muerto hace casi 20 años que no la veo. Chicho empieza haciendo producciones para la televisión pública, salta muy rápidamente también a la televisión comercial, vive algunos éxitos que son absolutamente espectaculares. En este periodo en el que está trabajando la televisión en Argentina, entre 1958 y aproximadamente 1963, en esos cinco años, él va a realizar muchísimos trabajos, porque va a trabajar en el prime time, va a trabajar por la tarde, va a hacer obras de géneros que son absolutamente diferentes, y eso evidentemente le va a permitir poder hacer una adaptación y una exploración del lenguaje televisivo muy rápido. Rojo y sufocado, rojo y sufocado, y sufocado, y sufocado, y sufocado, ¿le ocurre algo? Pero ustedes no oyen nada, y quieren que lo oigan, pero no les servirá de nada, no les servirá de nada, no les servirá de nada, de nada, ¡cállate! Cicho Báñez Herrador en Argentina se va a encontrar con un contexto que es muy favorable a alguien con mucha creatividad, con mucho talento y con muchas ganas de trabajar y de explorar la televisión como es él. Cicho llega en 1963 a España con un par de cintas que ha conservado de su etapa en Argentina. Pues lo que tengo aquí es una de las reliquias que tenemos en la productora, que es la bobina con la que vino mi padre de Buenos Aires, contiene uno de los episodios de Mañana Puede Ser Verdad, y es lo que presentó en Paseo de la Habana en Televisión Española para emprender su aventura por la televisión en España. En Televisión Española quedan totalmente alucinados, de hecho aparecen ya artículos en revistas como Teleradio hablando de la llegada a televisión de uno de los sabios de la televisión argentina y por lo tanto de la televisión americana. ¿Qué es lo que yo me encontré en el año sesenta y pocos? Pues me encontré con una televisión muy rara, una televisión que nadie, salvo a los técnicos, había enseñado a hacerla. Entonces mi contribución no es otra que el trasladar aquí lo que yo había aprendido allí. Y claro, me adjudicaron todas esas cosas nuevas. Qué listo es este chico, qué cosas nuevas trae. Yo no traje nada nuevo. Yo me limité a hacer lo que había aprendido. Aportó eso que traía de Argentina, su bagaje de Argentina, más adaptarlo a la mentalidad española. La llegada de Chicho fue parecida a la llegada de Valerio con el Real Madrid y fue ruidosa, ruidosa porque constituyó siempre éxito. Por impulso, por... Vamos, 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 una dosis de vitaminas a la televisión. Cuando llegó Chicho a Televisión Española en el año 63, Televisión Española era una cadena primigenia, apenas llevaba unos años, había empezado en el 56, y estaba afrontando una etapa decisiva, que era la de intentar dar un paso más allá. Llega Chicho y se encuentra con unos realizadores que vienen todos de la escena teatral, como Juan Guerrero Zamora, como Gustavo Pérez Puig. Las cámaras se colocaban según la necesidad de la escena, pero no había una realización televisual. Chicho, con la experiencia que traía de Argentina y con todo lo que había visto en América, allí se veía mucho el film americano, decide hacer una televisión completamente novedosa. Cuando empecé en televisión, que empecé muy joven, y tuve la enorme suerte de poder equivocarme mucho y hacer verdaderos desastres, pero con un público que casi no existía. Entonces, los fracasos y las equivocaciones no te perjudicaban. Pues de repente noté que los programas dramáticos necesitaban aire, necesitaban calle, necesitaban exteriores. Y cogí, como no nos podíamos llevar las cámaras de televisión fuera, porque las unidades móviles estaban para otras cosas, cogí una cámara de 16 y empecé a rodar e ir a incrustar secuencias de exteriores en los interiores. Recuerdo que un crítico de televisión, que luego fuimos grandes amigos, Enrique del Corral, me llamaba realizador espurio, porque echaba mano de otro medio, que era el cine, y discutía desde ABC de para qué se necesita un exterior en los programas de televisión. Por favor, no hable, no piense, diviértase. En N23, a pesar de que mucha gente cree que pertenece a historias para no dormir, forma parte de esa primera serie, Mañana puede ser verdad, y es la primera vez que se realiza en televisión española una distopía. Veinte mil, veinte mil personas desconectaron anoche su telencefalo. Anoche veinte mil personas hablaron. Hubo veinte mil personas que pensaron. Así, así es como nacen las revoluciones. Y fíjate qué tonta era la censura de aquel entonces. Que lo que le está diciendo ese directivo, a ese señor que tiene enfrente, es tantos miles de seres pensaron, tantos miles de seres no nos vieron. Atrás hay una especie de pseudo-Mao. Y por el hecho de decir camarada, aquello pasaba. Nos tomábamos a mil libertades porque no estábamos en la pura ideología. Y nuestras libertades eran un poco, era un poco de sacar los pies de las alforjas, nada más. No era la gran libertad política, que esa era otra cuestión. El primer programa que se conserva de Chicho es del año 1964. Es el último reloj, está protagonizado por su padre, por Narciso Bañez Menta, y Manuel Galeana. Esta carta es para usted, señor. Así que, tú eres el hijo menor de mi hermana Marta. Fui y me dijo, vas a hacer el último reloj, una adaptación del corazón del actor de Alan Poe. Esto es lo mejor que yo me he escrito para mí. Me dijo, pero yo ya no quiero ser actor, no quiero ser actor y fue todo muy emocionante. Muy emocionante. Si comparas el último reloj con cualquier dramático de la época, es que es absolutamente moderno. Hay una planificación, hay unos decorados adecuados a lo que necesita la acción televisual. Hay momentos en los que la cámara está por debajo del suelo. Yo no puedo imaginar cómo sorprendidos son los espectadores, acostumbrados a una realización casi de teatro. ¡Ya le maté! El público se entusiasma. Imagínate, de pronto, la televisión española se incorporaba a Europa y competía con otras televisiones mucho más potentes que la nuestra. Eso se lo debe a Chicho. Narciso, ¿cuántos premios internacionales llevas ganados? Pues mira, he tenido el honor y también la suerte, claro, de que concediesen 11 premios a programas realizados por mí. ¿Qué crees que significan para Televisión Española estos premios? Pues estos premios son el resultado del alto nivel que Televisión Española alcanza día a día. Y también son la prueba de que en pocos años hemos pasado de ser una televisión prácticamente ignorada en el extranjero a ser una de las productoras que más éxitos obtienen internacionalmente. A principios de los años 60 Televisión Española está intentando colocarse a nivel internacional. Hasta ese momento no contaba para nada. El gobierno, por primera vez, después de haber ninguneado a la televisión se da cuenta de que además puede servir para sus propósitos que es demostrar que España no está tan mal, que la dictadura no es tal cosa. Pero es que ese hombre se hunde cada vez más. Hay que darse prisa. No se preocupe, todo está previsto. Un azul solicitud de tramitación de urgencia por triplicado. Supuso sobre todo un reconocimiento internacional, una acción política de Rosón o de Suárez, unos grandes negociadores de la libertad, negociadores de la política de la entrada en Europa. Y eso se notó luego en los medios, porque creo que incluso eso supuso una mayor aportación económica del Estado a televisión. El asfalto es uno de los recuerdos más impactantes de mi infancia. Esas cosas que de pronto veías en la tele y decías ¿qué es esto? Y está hecho aquí. ¡Qué bueno! ¡Sáquenme! Por favor, ¡sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Que ya ha mordido! Historia de la frivolidad es un proyecto que forma parte de la operación Premio, pero que realmente va más allá. Chicho aprovechó todos los medios que le daba a Televisión Española, todos, venía de ganar varios premios con el asfalto y entonces Televisión Española decide que a este hombre hay que dejarle hacer lo que quiera. Puede rodar en cine en 35 milímetros con todos los actores de la época. Por ejemplo, su padre sale como irreconocible, como un vikingo, él mismo y Arminian salen también en una orgía. hace algo completamente distinto. Yo estoy dándole vueltas a la cabeza de qué es lo que se podía hacer para llamar la atención y traernos un premio y claro, se me ocurrió que lo que llamaría la atención fuera de España era aquello que no esperaban que viniese de España y era un alegato en broma, con humor, en contra de la censura y se escribió Jaime Arminian y yo a lo alimón la historia de la censura. Empezamos a rodar y ese rodaje se paró, se censuró. Era demasiado. Entonces, hubo que transformarlo en una cosa un poquito más tenue, menos directa, que se llamó la historia de la frivolidad. La historia de la frivolidad era tomar lo que de mojigato había en la sociedad española y que posiblemente no tenía la sociedad argentina y lo percibió perfectamente Ibañez Salvador. Somos, somos puritanas, hermanas, hermanas, usamos tijeras, usamos tinteras, llevamos sombreros. Y la historia de la frivolidad se emitió en televisión española una noche así deprisa y corriendo para que nadie se enterase y fue y ganó. El censor de esto dijo que si se emitía la historia de la frivolidad él dimitía como censor y entonces cuando volví con los premios me lo encontré por el pasillo y digo ¿qué? ¿Dimitiendo? Y dice no me haga usted broma. No, le voy a preguntar una cosa. La ninfa de oro que es un premio muy importante no importa. A mí el que me importa es este otro. Entonces le enseñé una palomita que tengo en casa. El premio Hunda. Y dice ¿y eso qué es? El premio que da el Vaticano. ¿Cómo me lo explica? Y me dijo allá ellos. El gran escándalo como pudo ser el striptease de Irán Ehori en historias de la frivolidad pues era púlcro, era muy púlcro. O sea, cuando el sexo es más perverso es cuando es limpio. La historia de la frivolidad es algo que cuando pones alumnos universitarios hoy, cosa que yo hago todos los años en mis clases, la cara de estupefacción, de sorpresa y de quedarse absolutamente maravillados es algo que te sorprende. La historia de la frivolidad es una de las cosas más modernas que se han hecho y que se podrán hacer nunca en televisión española. Hasta siempre. Yo fui, como tú recordarás, director de programas y acepté porque sonaron las campanas de la apertura. Lo más aparatoso, sorprendente, pues quizás fue a su aire donde se rompió con el plató y el momento más curioso e interesante recordado es con Rosa Morena cuando fue llevada a un cuartel. Creo que todos se creyeron que podían cambiar televisión española y en el momento en el que vieron que no lo consiguieron hubo un retroceso. Poco tiempo después llegó la orden de que había que volver a cerrar. Yo no, yo me negué porque no podía contradecirme, terminé el televisor que es una crítica no solo a la televisión sino a la programación que yo había puesto en marcha y me fui de España. El televisor pasó sin pena ni gloria y además tuvo unas críticas terribles porque lo que se decía desde allí era cuidar con la tele que puede imbuir de violencia sobre todo a los niños. No, Enrique. Dentro solo hay ilusión y la ilusión no es mala. Yo recuerdo irme a dormir y desde la cama escuchar la sintonía con ese grito tan fuerte y estridente de una mujer al cerrarse una puerta y solo eso me provocaba un terror absoluto. Mírame. Siempre he creído que las historias de terror son como cuentos para mayores y creo que los mayores, los adultos nos hace bien de vez en cuando sentirnos niños otra vez. y nos sentimos niños cuando nos cuentan historias de miedo como cuando niños nos contaban historias de brujas o de gigantes. Hay de aquel ser adulto que no se sienta niño o que haya matado ese niño que todos llevamos o debemos llevar dentro. Historias parando a dormir también fue un shock en la época. O sea, yo era muy pequeño pero la recuerdo perfectamente a aquellos episodios de terror que bueno que de pronto te abrían a un mundo al que no estabas acostumbrado. Fue un éxito absoluto. Absoluto, absoluto, absoluto. Todo el mundo tenía no querían dejar de ver la historia que tocara esa semana. ¡Que soy inocente! ¡Que soy inocente! ¡Que soy inocente! Y yo aún sabiendo los trucos y todo ha habido algún momento que me había corrido un escalofrío. ¡Despertarás! El caso del señor Valdemar pues aquí estaba todo el mundo expectante dentro del equipo porque íbamos a hacer un cadáver en descomposición. Dios, nunca habíamos visto un cadáver en descomposición en la televisión. ¡No disparéis! ¡Vamos, grites! ¡No seáis idiotas! El aniversario donde había la casa donde estábamos y iba a ser ametrallada por la policía y se ametrallaba. La zarpa también fue todo un acontecimiento que si sale la mano por la tumba que si no se que... era fantástico todo era fantástico al lado de Chicho todo es fantástico. Creo más en el miedo de lo que no se ve que en el miedo de lo que se ve. Creo que el monstruo en cuanto lo vemos y que es verde y que le salen mocos y que tiene orejas y pelos ya no asusta. Asusta más el presentir la presencia del monstruo. Mi padre siempre ha dicho que asustar es fácil pero dar miedo es lo complicado y mi padre sabía hacer sabía dar miedo de verdad. Quizá en esto tan simple radique una de las claves del terror o del suspense. En hacer que ustedes no vean algo concreto sino que lo imaginen. Guarda. Guarda un momento. No oís. Está viva. Vive. Llegaremos a tiempo. A los que amamos el cine de terror yo creo que le debemos muchísimo sobre todo como maestro como profesor como introductor a un género y después sus películas son inolvidables. Yo creo que el caso de Chicho es extraordinario que con solo dos películas consiguiera el estatus que ha conseguido como director de cine realmente todos siempre hemos echado un poco en falta que Chicho no hiciera más películas porque los dos ejemplos que tiene son extraordinarios. para que él en aquella época yo era muy amigo y sigo siéndolo de Juan Tebar y Juan me hizo llegar un relato de unos muchachos en una especie de colegio en una época anterior a lo de la residencia me apoyé en esa historia de Juan Tebar hice este guión lo hice con mujeres y así nació La Residencia La Residencia es una de las mejores películas que se ha rodado nunca en este país tiene una fuerza extraordinaria unos personajes que en aquella época eran absolutamente rompedores era un innovador un transgresor y todo eso pues con éxito de público Lo que hay en el cine de Chicho y está muy presente en La Residencia es que realmente es el lenguaje cinematográfico exquisito cómo se mueve la cámara cómo convierte la cámara en algo que observa a los personajes creando una sensación de boayerismo extraño oscuro es algo avasallador es realmente apabullante El Quien Puede Matar a un Niño es una película diferente es una película que marca un nuevo tipo de cine o si quieres abre el cine moderno pertenece a un nuevo tipo de cine de terror que estaba 20 años adelantado a su tiempo Lo que Stanley Kubrick intentó hacer con El Resplandor lo había hecho lo había hecho años antes Chicho Iván Serrador que situó una historia de terror a pleno sol con una fotografía luminosísima de José Luis Alcaíne ¿Qué es lo que me lleva a hacer esa película? Pues tal vez el reto de limpiarla de tópicos no hay tormentas no hay truenos no hay oscuridades no hay sustos solo con dos películas Chicho Iván cubre un enorme espectro del cine de terror o sea digamos que La Residencia es un buen ejemplo del cine de terror clásico y Quien Puede Matar a un Niño es un buen ejemplo del cine que va a venir que todavía no se ha rodado o sea que en ese sentido por supuesto es un precursor todo el mundo sabe quién es Chicho y todo el mundo es consciente de la importancia de su figura en el cine español pero sin embargo no es una figura que yo creo que haya tenido el reconocimiento que se merece teniendo en cuenta que ha sido el director que ha influenciado a toda una generación de cineastas un montón de directores que aprendimos a amar el género gracias a él 3 2 1 0 Hace años cuando me presentaban a alguien este señor o esta señora que me presentaban decía hombre Ibañez Herrador el señor que hace cosas de miedo el señor que hace cosas de terror usted debe ser muy morbosillo usted debe tener un cerebro muy raro Chicho tiene un sentido del humor muy inglés ¡Cocí! ¡Ay! ¡Pero Manolo! sarcástico puede llegar a ser hiriente esa mezcla de humor y terror de Chicho siempre me ha fascinado ¿no? ¿Cómo es capaz de coger lo que aparentemente es siniestro oscuro sombrío darle la vuelta convertirlo en humor eso me parece algo maravilloso y muy de maestro ¿no? de Chicho No, los terrores favoritos yo allí vi cosas fantásticas recuerdo es que recuerdo mil cosas sus presentaciones eran alucinantes ¿no? me ha recordado a Hitchcock mi querida esposa que en paz descanse me repetía y repetía constantemente que usted y sus guiones le hacían perder la cabeza por lo tanto he decidido que si ella la perdía usted la encontrase el chicho alimentaba también hay que decir que fomentaba su propio personaje como lo hacía antes Hitch ¿no? hasta el viernes el tipo de humor español que le gusta pues es el de el de los humoristas de la codorniz el de los humoristas de los años 50 Miura Jardiel ¿porque no nací en los cárpatos serrana vas y te quejas? ese humor que deriva después en en típicol en gila bueno pues un humor basado en el en el absurdo pero a la vez un humor muy elegante a esos críticos injustos les recuerdo que como realizador tengo cuerda para rato buena noche se supo crear muy bien un personaje un personaje un poco maquiavélico pero también sabía reírse de su propio personaje y hacer autocrítica hay hay de aquellos que se toman a sí mismos demasiado en serio dos uno cero autocrítica consigo mismo y autocrítica con el futuro incluso de la televisión va por usted que alarido tan extraño ¿verdad? pero señor Ibañez si este hombre no era un vampiro no, no por supuesto que no era un telespectador al que nunca le gustó el 1, 2, 3 todos esos años del 1, 2, 3 es una larga cadena con una interminable serie de eslabones de maravillosos recuerdos de gentes de equivocaciones de aciertos y sobre todo de amigos casi familia mi padre me decía estás loco si vas a hacer un concurso qué horror qué vergüenza qué espanto no lo hagas te vas a hundir pero claro luego vi que ese niño que había nacido pues tenía muchas posibilidades hay recetas que están tocadas con la magia hay recetas que son parte de la gracia divina y el 1, 2, 3 fue una de ellas le dan la capa y esto trae una tarjetita es nuestra memoria emocional si tuviera que definirlo sería como nuestra memoria emocional pues que era era total o sea tenía tenía todo tenía música tenía risa tenía actores tenía tenía de todo de todo y un gran genio como es Chicho Ben Serrador aquí estamos con usted otra vez el 1, 2, 3 tiene todos los elementos que gustan a Chicho el Chicho teatral está en el 1, 2, 3 el Chicho juguetón está en el 1, 2, 3 hay elementos de trinero tienes momentos de concurso de cultura de azar físico es que lo tiene absolutamente todo conseguí agarrarte por la pechera y no soltarte durante todo lo que duraba el programa y eso está a l'alcance de muy pocos ¡El Nobel! ¡Hombre, por favor! ¡Va a arruinar mi carrera! ¡Hombre, por favor! ¿Qué más se le puede pedir a un concurso? lo tenía todo era una especie de ensaladilla rusa muy bien condimentada y que no se pasaba de nada tenía lo justo de cada cosa escuchemos la voz de los súper tacañones esa idea de hacer un programa familiar que reuniese en torno al televisor en blanco y negro aún al principio ¿no? a toda una familia y todos a la vez eso es algo único a mí muchas veces me han preguntado si yo si el equipo éramos conscientes de que el programa iba a pasar a la historia rotundamente no hola buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en 1, 2, 3 estamos hablando del año 82 cuando yo voy a presentar en 1, 2, 3 en aquel momento ninguna mujer en ninguna televisión del mundo presentaba un concurso pero como chicos están listos primero puso que todas fuéramos mujeres no solo las azafatas las tacañonas es decir toda la responsabilidad la puso en mujeres son amigos y residentes en Badajoz justo el año en que nosotras participamos en el concurso nos quitamos las gafas nos soltamos la melena y empezamos a hacer números musicales de los que se estaban representando en Broadway pero hubo un momento que yo me sentí tan en el papel que me emocioné cuando él decía que algunas de nosotras serían seleccionadas y otras no y me emocioné y empecé a llorar recuerdo a Corus Line ese número musical se rodó de una manera magistral con cámaras por todos los lados y haciendo una realización extraordinaria es una pieza maestra de la televisión española ese número musical eso convirtió un concurso de gran éxito en un espectáculo de súper éxito llegamos a tener 24 millones de audiencias cuando éramos sólo de 28 millones de españoles la calidad de los premios fue aumentando también con la pérdida de ingenuidad de la audiencia con el paso de los años de esos primeros premios que eran una pequeña cocina que ahora puede parecer insignificante a los coches famosos en la etapa de Mayra a los apartamentos famosos apartamentos en Torrevieja creo que no porque es un apartamento en Torrevieja el 123 fue el primer producto 100% español que se exportó para nosotros todos era un orgullo saber que en vez de nosotros comprar ideas compraban estas ideas se las llevaban fuera era un honor para todos para el quinto el que más una de las cosas de las que yo estoy más satisfecho del 123 es que ha sido un magnífico trampolín ¿cuál era el nombre del ciz campeador? gracias a él el cine de Tacañón nunca tuvo que ensuciarse ¿por qué la muñeca se parece a la tía zaroca? ¿usted que se va a acostar ahora? ¡Maldita la mía! ha sido exclusivamente producto de su imaginación dos respuestas acertadas a doscientas pesetas cuatrocientas pesetas de verdad el hombre realmente si lo piensa usted bien el hombre está obsesionando con taparlo todo lo usan los ricos lo usan los pobres en todo sentido una de las grandes virtudes que tenía era un olfato maravilloso para saber que iba a funcionar con el público y que no 123 responde otra vez ese talento de descubrir quién tiene talento es un talento en sí mismo y Chicho lo tenía pero para aburrir veía una persona de trabajar y automáticamente lo veía en el plató del 123 y entonces él con lo que estaba viendo sabía si allí le iba a funcionar o no a mí me vas a decir tú cómo estaba la plaza la plaza estaba va a rotar el 123 era un programa de amplísimo espectro y que tenía a veces tenía un humor más ácido a veces tenía un humor pues más barato más asequible más facilón porque aquí no pasa nada piti clín piti clín piti clín piti clín oiga no se le vaya a olvidar con una cosa que no lo sé con más que apretar los colmillos de los deados tenían unos pérdicas los cartellinos sin volar tras las madrachas él cogía un cómico y aunque fuera estupendo no da igual él lo moldeaba a lo que sabía que le iba a llegar al público oh hermosa mairelope la más rubia musa de los concursos y las subastas en su casa se leía se marcaba quita eso añade eso ajusta lee pum pum y nos llevábamos ya el texto el domingo por la tarde noche el lunes estudiábamos el martes ensayábamos por la mañana y grabábamos por la tarde y así durante años detrás de mí hay muchísima gente nos dedicamos al programa los siete días de la semana y a veces como hoy que es un día de montaje pues tenemos sesiones de 20 horas seguidas de trabajo aquí nos dejamos la piel y nos la dejamos con cariño pero eso de alguna manera se intuye chicho también es criticado por la forma de trabajar por la forma de hacer pero yo me identifico mucho con esa forma de trabajar decía el ensayo es tan importante o más que lo que es la grabación tiene que quedar perfecto se repetía las veces que hiciese faltar un dos tres respondo otra vez el nivel de calidad que he exigido por chicho en todo lo que hacía era muy alto y a ti te hacía estar en alerta constante lo más difícil era mantener el tipo a pesar de las broncas de chicho que la gente no las veía pero claro en el plató lleno de gente a veces te pegaba unas broncas que te quedabas muerta él ha sido siempre muy muy exigente pero muy misericordia el que no funcionaba no le daba tercera oportunidad puede que segunda pero tercera no tenía ese lado malévolo como decirte tenía esa psicología que él utilizaba de que si te ponía al límite tú ibas a crecer y a darte lo mejor de ti pero no todo el mundo sabe estar al límite pero de todo eso de incluso de esas broncas aprendes porque no te echaba la bronca sin sentido esa anécdota que ha corrido por los platos del 1,2,3 de la azafata es que nunca me saca chicho es que a mí no se me ve es que no sé qué ah nena es verdad pues nada ponte aquí estoy bien aquí chicho se me ve bien no ponte un poquito a la derecha un poquito más a la derecha chicho pero si ya estoy saliendo de plan no ahora bájate ese escalón chicho pero si ya no se me ve y ahora vete a tu casa y no vuelvas así era vámonos a ella a por la parte y un día abro el periódico y leo en el periódico que vuelve el 1,2,3 pero que vuelve con otras personas que no lo hago yo creo que me merecía una llamada de teléfono porque estaba en todo su derecho era su programa el jefe no me falla me falla el amigo a Chicho le gustaba mucho innovar cada etapa era diferente primero con Kiko luego con Mayra entonces pensó que por qué no formar una primera pareja a ver qué tal iba a funcionar entonces creo que acertó acertó en la receta de esta de ella Díaz Aroca acertó porque los dos le aportábamos un color diferente al programa Chicho eligió volver con el 1,2,3 a leer esta vez y no responda otra vez que era lo que históricamente le hubiera tocado porque Chicho tenía claro que quería que los libros fueran protagonistas en 2004 en la última etapa del 1,2,3 el programa empezó logrando una audiencia astratosférica 11 millones creo recordar de espectadores pero sí que luego el programa se fue desgastando porque en la actualidad la televisión de hoy tiene otros ritmos también recuerdo que Chicho en la primera reunión que tuvimos todo el equipo después de aquellos datos como te digo inolvidables sí que nos dijo no creáis que esto va a ser siempre así ahora ya nos toca ir hacia abajo porque es lo que toca por ley de televisión la verdad es que el 1,2,3 siempre ha tenido un macroequipo detrás maravilloso o sea el personal humano que ha estado detrás no solamente delante que es lo que se veía sino detrás era de una calidad infinita o sea que el éxito del 1,2,3 además de por supuesto de la cabeza pensando que es Chicho es toda la gente que siempre ha estado detrás aguantando soportando y celebrándolo también todos los que hemos trabajado con él llevamos su sello y su sello es lo siguiente disciplina responsabilidad profesionalidad toda esa gran familia que es televisión llevan el sello bueno el problema de Chicho Iván Serrador es que el 1,2,3 nos marcó tanto que ha hecho sombra a otros formatos que estaban muy bien como hablemos de sexo ¿qué opinarían sobre la emisión por televisión española cada semana de un programa de información sexual? magnífico magnífico porque eso orienta a las más y sobre todo a la juventud me parece una guerrería que eso no está bien ya es hora que en España se haga algo de eso el programa se llama Hablemos de Sexo y tiene por objetivo eso hacer que podamos hablar de sexo de una manera más natural y eso me parece que es muy sano y es muy necesario lo puso en marcha porque sabía que tenía que ponerlo en marcha pero él tenía ahí sus cosillas de esto cómo se va a recibir esto cómo se va a comunicar esto cómo lo llevo yo a la pantalla yo que dudo tanto y que tantos miedos tengo antes de ese programa donde tanta gente me había dicho ahora sí que te quemas ahora sí que te estrellas esto no se puede tocar en España esto es una barbaridad no debe ser tanta barbaridad puesto que programas sobre sexualidad y sobre sexo hay varios en el mundo lo que tenía Chicho Ibañez Herrador es que tenía tanta mirada propia tan importante la mirada propia que lo transmitía en todos los programas da igual que hiciera una película da igual que hiciera un programa divulgativo como hablemos de sexo que da igual que hiciera un concurso pequeñito como Waku Waku el Waku Waku era un formato que ya que ya estaba en marcha en otros países un formato de la Tokio Buscast insiste que en América se estaba haciendo se estaba haciendo en muchos países como consiguen señores invitados los monos sacar la manzana del tubo si no hay ningún palo los monos ya no tienen hambre Chicho es un prestidigitador que aquello que toca con la varita lo convierte en mágico y el Waku Waku era mágico pues yo creo que el Waku Waku que cuando yo entré ya era una forma una fórmula absolutamente testada porque ya lo había hecho Consuelo Berlanga con muchísimo éxito era un programa familiar era blanco hablaba de animales era curioso creo que tenía todos los ingredientes para ser un programa que tuviera éxito nada era gratuito él tenía pues sabía cuáles eran los programas que se estaban haciendo por ahí estudiaba lo que se estaba haciendo aquí y pensaba si había una casilla sin rellenar él se daba cuenta enseguida ¿qué es el semáforo? pues es un programa de humor un extraño un programa de humor con una fórmula y eso ya es difícil absolutamente nueva en España ¿qué es lo que va a ver el público que asiste al semáforo? pues una serie de actuaciones de unas gentes desconocidas que vienen a hacer lo que les divierte hacer vienen por eso que nos pasa a todos o casi a todos en España de que queremos salir por la tele a la gente le encanta salir por la tele el semáforo funciona es un éxito de público brutal la crítica le pone a parir porque no entiende ese juego que él tiene con el concursante y cree que se está riendo descaradamente de él yo creo que este programa si ayuda a perder el sentido del ridículo pues buena cosa habrá hecho yo estuve en un par de grabaciones del semáforo y yo pude ver cómo estaban tan metidos en ese en ese ambiente del espectáculo que por fin podían pisar que es que les daba igual que les abuchearan y por eso muchos los más famosos Cañita Brava José Failde repiten porque no se consideran insultados yo creo que él le ponía el alma en todos los proyectos que hacía y desde luego a mí así me lo mostró cuando yo estuve haciendo el guacu guacu con él él era su prioridad absoluta lo que más me divierte en mi trabajo no si un programa es bueno o si un programa es malo si es un programa de terror o si es un programa de sexo si es un programa musical o si es un concurso me divierte mi trabajo para mí un control de televisión es como un juguete maravilloso como un tren eléctrico maravilloso y para aquellos aficionados al psicoanálisis piensen que yo me siento en un control de televisión como muy protegido como muy dentro del claustro materno vamos a apagar la tarta Pepa tú me vas a ayudar tu hermano no puede porque aún no sabe soplar me vas a ayudar las apagamos va a la una a las dos coge fuego coge fuego el señor Ibañez Salvador es un señor tímido que duda muchísimo de sí mismo una persona que que gracias a esas dudas y a esa falta de confianza pues las cosas no le salen mal mi padre nunca ha sido un buen padre ha sido un buen director tanto para la gente con la que trabajaba con él como para la familia es tanto es así que si vas de vacaciones no paraba de grabar y era un constante Alejandro cuenta diez y sal por la puerta de la habitación no me he perdido me he perdido muchas cosas en la época grande del 1-2-3 de las 18 horas diarias los 7 días por semana me he perdido algo imprescindible que es estar más tiempo con mis hijos que tenían 6-7 años lo que más recuerdo de mi infancia de mi padre es que siempre nos contaba alguna historia sobre el camarero que nos ha servido la comida o la señora que estaba ahí o las monjas que han cruzado la calle se inventaba una historia o una canción que luego la improvisaba en el coche y todos cantábamos la canción que se ha inventado sobre la persona que hemos visto yo me acuerdo de una que era el ermitaño de un hombre que vivía en una playa y se comía la gente y cosas de esas pero sí que mi padre era un gran contador de historias que hable de mis manías de mis virtudes y mis defectos vamos a ver de manías muchísimas tengo multitud de pequeñas supersticiones multitud de pequeñas supersticiones de mis virtudes no quiero hablar porque me parece una falta de modestia y de mis defectos muchos y entre ellos esa timidez soy terriblemente tímido y me parece que aquellos que no me conocen toman captan o ven a un señor muy seguro de sí mismo muy pegante muy grandilocuente y no es así en contra de lo que pueda parecer la gente o la gente que no lo conoce que tiene esa pantalla de persona muy segura de sí misma muy controlador muy Chicho tiene grandes lagunas en ese sentido él no se fía mucho de él siempre es muy perfeccionista y sabe que las cosas las puede hacer mejor y siempre su valoración de su trabajo es lo he hecho mal lo podría haber hecho mejor el más cruel el más exigente el más terrible el más ácido de mis críticos soy yo mismo él por supuesto vivió su fama pero no se da cuenta que esa fama y esa influencia aún perdura en los programas que se hacen hoy y en las películas que salen ahora en el cine ¿a qué tiene miedo? ¿qué es aquello que no puede imaginar? ¿a qué tengo miedo? pues yo creo que si hicieras esa pregunta mucha gente la mayoría te respondería a la muerte y yo no le tengo miedo a la muerte le tengo miedo al prólogo o sea a la enfermedad a la postración y segunda pregunta ¿qué es lo que no puedo imaginar? pues muy simple pues no me puedo imaginar hoy un mundo sin esta señora es un padrazo en ese sentido en los momentos que hacía su vida familiar y eso era increíble eso compensaba un poco su ausencia como padre en el día a día pero en fin no estoy nada insatisfecho de lo que ha sido mi vida es más si pudiera haber un auténtico milagro querría volverlo a vivir todo creo que no se puede hacer nada importante ni sincero sin contar con el cariño con el amor con la amistad del equipo la admiración está bien pero no es mucho más importante sentirse querido a don Narciso Ibáñez Serrador por su trayectoria profesional de excepcional relevancia como creador de un lenguaje televisivo permanente recoge el premio su hijo don Alejandro Ibáñez Nauta con todos ustedes Chicho Ibáñez Serrador Chicho Ibáñez Serrador no tiene amigos tiene deudores y el sacredor de tantos servicios tantos favores tantas enseñanzas que no tiene amigos tiene deudores este programa y hasta mi pequeña aportación es poco para el homenaje que se merece el hombre que prácticamente inventó la televisión que hoy en día conocemos en España y hasta ahí Yo le agradezco una vez más a Televisión Española el que me haya permitido despedirme de ustedes, de mi público. Gracias por la atención que habéis puesto en las cosas que yo he hecho, sobre todo porque las he hecho, no lo duden para ustedes, siempre para ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.